Seguimos en una situación muy complicada, con el nivel 4 de alerta decretado prácticamente en el conjunto de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El Consejo de los Expertos es muy claro. Con la situación actual, las medidas deben continuar como están. Por ello, hemos decidido prorrogar las medidas que están en vigor hasta el próximo 10 de diciembre y hacerlo con pequeñas variaciones. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Mamoreno, comparecía este domingo para indicar que las medidas de restricción en nuestra comunidad y, por ende, en nuestro municipio continuarán hasta el próximo 10 de diciembre. La restricción de movilidad entre municipios, movilidad nocturna entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana seguirán vigentes, con la única excepción de bares y restaurantes que podrán permanecer abiertos para recoger pedidos, así como las jugueterías que permanecerán abiertas hasta las 8 de la tarde.